Este 2 de julio y después de casi 25 años, Chile será sede de un evento natural que puede ocurrir entre dos y máximo cinco veces por año alrededor del mundo. Un eclipse total del sol y el país suramericano se prepara para celebrar la gran fiesta del eclipse. Nuestra colega Carolina Morales tiene los detalles. Dicen que el tren de las oportunidades pasa una sola vez y por eso hay gente que no lo pierde. Eso lo pueden certificar varias personas que se acercaron a las costas chilenas dos días antes para esperar el eclipse solar de este 2 de julio y tener así la mejor vista. Es muy emocionante. Un eclipse solar le da a la gente un sentido de nuestro planeta que no ven en otros momentos. Y es una experiencia transformadora que puede cambiar la forma en que piensas sobre el mundo. Algunos prefieren caminar más, pero tener la seguridad que el mejor espacio va a ser de ellos para poder usar sus dispositivos móviles y tener la evidencia que sí estuvieron ahí. Sí, estamos acampando, pero todavía no sabemos dónde lo vamos a ver. Estamos viendo el mejor lugar porque nosotros nos retiramos el día lunes del camping y vamos a buscar un lugar en realidad no con mucha gente para poder verlo bien y grabarlo. Y aunque en los videos parece que ya hay una gran cantidad de gente en las costas chilenas, se espera que más personas lleguen para ver este fantástico evento astronómico. Esperamos que durante el día de mañana se realice un arribo mayor de personas y también, muy especialmente, durante el día martes que va a llegar un número importante de personas por el día. Sin duda alguna, muchos no desean perderse la oportunidad de ver cómo el sol se esconde detrás de la luna. Un evento que aunque ocurre mínimo dos veces al año, tener el chance de contemplar un eclipse total de sol no es frecuente. Carolina Morales reportó para Radio Televisión Martí.